Hoy en El Explicador, las mitocondrias son las refinerías moleculares que producen la energía necesaria para las reacciones químicas de la vida y también tienen otras funciones cruciales que pueden ser manipuladas por la tecnología moderna y que pronto permitirán el desarrollo de nuevas terapias espectaculares. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una estrella extrema tiene olas titánicas que recorren su superficie. Gracias por ver el video.